¿Qué es todo esto? ¿Piratas? ¿En las costas del reino? ¡No puede ser! Seguro vienen por nuestras coronitas reales o nuestras zonajas de oro. ¡No! ¡Mi pobre hija! ¡La princesita Susy King! ¿Qué puede ser una princesa que se merita para salvar a una más bebé? ¡No tengo otra escapatoria! ¡Por allá! ¡Por ahí escapó la princesa encinita! ¡Síganla! ¡No! ¡Ahí vienen! Lo siento tanto, mi pequeña Susy King. Es la única manera en la que puedo salvarte. Espero que alguien pueda cuidar de ti. Toma esto para que nunca me olvides. ¡Ahí está! ¡Trás de ella! Capitán Tonito, ¿está viendo lo mismo que yo? Sí, Pirata Watts. El reino de Neonatitlán está siendo atacado. Pero los piratas y los reyes tenemos un acuerdo. Mientras hubiera intercambios de dulces y casi papillas, nosotros los piratas no atacaríamos sus playas. Parece que alguien rompió el trato. Quizá debamos ir a averiguar qué es lo que sucede. ¡Capitán! ¡Ahí a lo lejos! ¡En el mar! ¡Hay un paquete! ¡Parece una cuna! Veamos qué es Watts. Dirás una bebé. Y desde ahora, ¡una pirata! ¡Pelea, cobarde! ¡Capitán! Nunca en mi barco, Susy King. Ahora sí, sabrás lo que es pelear con un pirata. ¡Ja! Pero sí aprendí del mejor. El pirata más peligroso de todos. El Capitán Babero Azul. Tonito el temible. ¡Ja! ¡Qué coincidencia! Yo también. Y me enseñó también a hacerle cosquillas a las niñas que no respetan a su papá pirata. ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡Cosquillas no! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! Parece como si hubiera sido ayer que la rescatamos en el mar. Y ahora toda una casi pirata. La mejor casi pirata de todas. ¡Señor! ¡Un barco enemigo se acerca! Todos a sus puestos. Pelearemos. ¡Sí! ¡Defenderemos el barco! ¡A la carga! ¡Preparen los cañones! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡No! ¡Papá! Ahora este barco está a mi cargo. Nunca te defraudaré, papá. ¡Viva la nueva Capitán Casi Pirata, Annie! ¡Casi Annie! ¡Se acerca un bote! ¡Es Cachito! ¡Cachito! ¡Ayudémoslo a subir! ¡Años sin verte! Lo mismo digo, Cachito. Desde que dejaste el barco ya nunca supimos nada de ti. Otras aventuras me llamaban. Me prometieron ríos de casisuerito, pero las cosas no salieron como esperaba. Pero ahora he vuelto y quiero proponerles a ti y al Capitán Bavero Azul que vengan conmigo a la Isla del Tesoro. ¡Ay! ¡Eso no va a poder ser! El Capitán Bavero Azul murió en una batalla. ¡Ahora! ¡Annie es la nueva Capitana del Barco Cunero Rojo! ¡Oh, Annie! ¡Lo lamento mucho! Yo me quedaré en tu barco y juntos iremos a esa Isla del Tesoro, donde hay montañas de dulces, cientos de chupones preciosos y de oro puro. ¡Seremos los Casi Piratas más ricos de todos los reinos! ¡Pues qué estamos esperando! ¿Ven? ¡Se los dije! ¡El mejor botín en años! Y nunca lo hubiéramos encontrado sin tu ayuda, Cachito. ¡Ni yo tampoco! ¡Los barcos del Ejército Real! ¡Y venimos por ti! ¡Capitán del Barco Cunero Rojo! ¡A ella! ¡Oh! ¡Creí que el Capitán de un Barco Pirata sería... ¿Un Casimerito? ¡Ah, bueno! ¡Sí, pero... Pues se trata de una Casimerita, la mejor pirata que hay en todas las costas del reino de Neonatitlán. ¡Y no podrás conmigo! ¡No! ¡Ani! ¡Dachito! ¡Ahora, átenla y amordásenla! La reina estará muy contenta de que te hayamos capturado. ¡Por fin el temible Capitán del Cunero Rojo ha caído en mi poder! ¡Llévenla al barco! ¡Cachito! ¡Tenemos que volver por ella! ¡Sí, lo sé! ¡Pero es muy peligroso! ¡Cientos de soldados con apenas unos cuantos casi piratas! ¡No, es algo imposible! ¡Pero, Ani! ¡No podemos dejarla con ellos! ¡Ni con esa reina loca! ¿De qué hablas? No sé mucho. Soy un Casimerito viejo y mi memoria no es como antes. Pero Ani tiene algo que ver con el reino. Cuando Tonito y yo la rescatamos del mar, venía con un chupón con el emblema real, sea como sea. Ani no era una bebé cualquiera y las razones por las cuales la dejaron en el mar fueron muy importantes. Tonito, ahora más que nunca debemos ir por Ani. ¿Ves? ¡Te lo dije! ¡Resiste, Ani! ¡Vamos por ti! Vaya, vaya. Miren lo que ha llegado hasta mi reino. Reina Pasteliza, el ejército y la flota imperial por fin capturó al temible Capitán Babero Azul. Creo que te imaginaba un poco diferente. Y yo, en cambio, ni siquiera me imaginaba estar aquí. Vaya que tiene agallas la Capitán Pirata. ¡Enciérrenle en el calabozo! ¡Alto! ¡No se atrevan a tocar a esa Casimerita! ¿Quién dijo eso? Fui yo, su majestad Pasteliza. ¿Qué es lo que pretendes, casi viejita insolente? No quiero faltarle al respeto, reina, pero estoy evitando que cometan un error. Esa Casimerita que ven ahí es nada más y nada menos que la princesita Susikín, la hija de la princesa Zinita que murió en ese terrible ataque al castillo. ¿Qué? ¿Que ella qué? Así es, reina. Ella no es una pirata cualquiera. Es la auténtica sucesora de este reino. No, eso no puede ser cierto. La princesita se perdió en el mar. Su madre la envió en una pequeña canasta al mar. Pero si se trata de la auténtica princesita, estoy segura que lleva con ella el collar con el chupón que su madre le dejó antes de partir. ¿Mi collar de chupón? ¿Pero cómo puedo saber qué? ¿Lo ve? Ella es la princesa Susikín y es la heredera del trono. ¡Viva la princesa! ¡Viva! ¿Cómo? Pero si ella es la princesa. Esta pirata es la verdadera heredera del trono. Así es, comandante. No tiene por qué tratar como a un ladrón a su futura reina. ¡No! Esto no es verdad. La princesa Zinita murió y con ella su hija. Este trono me pertenece. Este es mi reino y nadie me lo va a quitar. Ni siquiera una supuesta Casimerita que regresó del mundo de los fantasmas. ¡Guardias! ¡Llévensela! ¡Encierran el calabozo! Si en verdad es ella la princesita perdida, entonces mañana a primera hora será enjuiciada por traición a la corona. ¡No! ¡No! ¡Esto no puede ser! ¿Cómo pudo pasarme esto a mí? ¿Yo? ¿Una princesa? Pero toda mi vidita la he pasado en un barco pirata. Mi vida está en el mar. Con Quats y Cachito. Quizá esto se refería a mi padre cuando dijo que algún día encontraría mi verdadero destino. ¡Sí, pero no en este calabozo! ¡Comandante! ¡Pirata Annie! Digo, princesa Susikín. No puedo permitir que esa terrible reina pasteliza se salga con la suya. ¡Huye de aquí! ¿Cómo? Pero tú eres el comandante de su ejército. ¿Por qué me estás ayudando? Siempre sospeché de ella. Todos en el reino temían que su llegada al reino hubiera sido por artes oscuras. Ella culpó a los piratas de ese ataque al reino cuando tú y yo éramos más bebés. Hmm, ¿en dónde está mi mami? Sí, donde la princesa Ancinita murió. Y también mi padre, el antes comandante de este ejército. ¿Cómo pudo causar tanto daño? Porque es una casimerita mala. Que no se detendrá y usará todo lo que pueda para conseguir cuantas onajas pueda. Y según nosotros los piratas somos los malos. Sin ningún heredero al trono, la reina pasteliza podría quedarse con el reino entero. ¡No! Por eso quiere deshacerse de ti y mandarte lejos. ¡Muy lejos! Ah, tengo que ir. Tengo que ir con mis piratas. Y yo te ayudaré. Ven, vámonos. La zona está despejada. ¡Vamos! ¡Oh, pero qué noche tan larga! Solo quiero ir a casa y abrazar a mi osito de peluche. ¡Ah, yo quiero mi mantita y mi casisuerito! ¡Shh! ¡Por acá! ¡Sígueme! ¿Qué fue eso? Vino de... ¡Ahí, mira! ¡Están escapando! ¡Oh! ¡Oh, princesa! ¡Corre, princesa! ¡Corre! ¿Y ahora qué, genio? ¿Quieren más? Vámonos, princesa Susiquín. ¿Nos dejamos atrás? ¡Eso parece! ¡Tenemos que conseguir un barco de otra forma! ¡No podremos escapar de aquí! ¿Y de dónde sacaremos uno? ¡Ese... ¡Ese no es! ¡Sí! ¡El barco Cudero Rojo! ¡Vinieron por mí! ¡Guax y Cachito! ¡Ve! ¡Huye con ellos! ¡No, no te dejaré aquí! ¡Tú me ayudaste y yo haré lo mismo por ti! ¡Ay! ¡Pero qué enternecedora escena! ¡Pasteliza! ¡Ah! ¡Pues quién más! ¿Creían que podían huir de aquí sin que yo lo supiera? ¡No permitiré que hagas año de nuevo! ¡Y por eso el valiente comandante! ¡Salva a la indefensa, princesita! ¡No soy una indefensa, casi princesita! ¡Soy una pirata y pelearé con quien sea para recuperar mi reino! ¿Tu reino? ¡Esto es mío, niña! ¡Ah! ¡Esta vez no te escaparás de mí! ¡A ellos! ¡Comandante! ¡Son muchos! ¡No podremos con ellos! ¡Quizá podamos ayudar un poco! ¡Guax! ¡Cachito! ¿No te íbamos a dejar aquí? ¡Ahora sí podemos con ellos! ¡Contra ellos! ¡Son demasiados, Annie! ¡No vamos a poder contra ellos! ¡Y luego esquivando los rayos de esa loca menos! ¡Eso es! ¿Este se volvió loco o qué? ¡Tenemos que quitarle su magia! ¡Deja de tomar casi su erito echado a perder! ¡No, no estoy loco! Pasteliza tiene poderes de magia porque tiene la zonaja. ¡Ahí está todo su poder! ¡Atrás, piratas! ¡Sí! ¡Si le quitamos la zonaja! ¡Yo iré por ella! ¡Princesa, no! ¿Princesa? Esta vez no te saldrás con la tuya. Si pude deshacerme de tu mami, también podré hacerlo contigo. ¿Qué le pasó? El hechizo se rompió y la reina volvió a tomar su verdadera forma. ¡No! ¡Nadie me vea! ¡Nadie me vea! Largo de aquí y no vuelvas nunca. ¡Me las pagarán! ¡Me las pagarán! ¡Lo hicimos! ¡Sí! ¡Lo hicimos! ¡Sí! Así que una princesa. Nunca lo hubiera imaginado. Tu padre, el Capitán Mavero Azul, lo sospechaba desde que te rescató del mar, pero nunca quiso decirlo. Y no tenía que hacerlo, mi vida esté en el mar. Prefiero hacer bucitos que castillitos de arena. Soy una pirata y siempre lo seré. ¿Y el reino? Como princesa del reino de Neonatitlán, yo te nombro a ti, comandante del ejército, el nuevo rey. ¿Qué es el nuevo rey? ¡No puedo creerlo! No imagino ningún otro casimerito que se merezca el reino más que tú. Pero princesa, yo no puedo... Sí que lo harás. Tú y tu familia han demostrado su lealtad a la corona. Han protegido el reino con su vida, sus armas y todos sus pañalitos. Yo no puedo... Ah, no sé qué decir. ¡Pues acepta y ya! ¡Hip, hip, hurra! ¡Hip, hip, hurra! ¡Hip, hip, hurra! ¿Y tú, Ani? Tengo otro plan. ¡Eleven ancla, señores! ¡Recojan las velas! ¡El mar nos espera! Maravilloso y luminoso departamento en una gran zona de la Ciudad de México. ¡Chicos, bienvenidos a su nuevo apartamento! ¡Aquí vivirán los tres! ¿Qué? Un fresa. Una roquera. Una extranjera. ¿Y un vagabundo? ¡Ay, mi papita, mi papita! ¿Dónde está mi papita? ¿Qué pasará?